Hay que correr ahí Juanfran, evita que salga el balón, Juanfran que centra, era buenísima la intención buscando ahí a Riera, el balón es de nuevo para el Depor, toca Lopo para Mosquera, jugando bien ahora el cuadro de Víctor Sánchez de Lamo, el esférico interior para Lucas Pérez, que remata de primeras y el balón se marcha cruzado a la izquierda de Pau López, la primera del Deportivo de La Coruña, la ha tenido Lucas Pérez. Luis Alberto le dio el balón interior y cómo se lanzó desde...